Bienvenidos al curso de la asignatura de Derecho Eclesiástico del Estado del grado semipresencial en Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos. Mi nombre es José Antonio Rodríguez García y soy profesor titular de Derecho Eclesiástico del Estado de la Universidad Rey Juan Carlos. El objetivo general de esta asignatura es adquirir las competencias necesarias para conocer y resolver los problemas jurídicos que plantean la regulación de los principios constitucionales de libertad de conciencia, igualdad, laicidad y cooperación con las confesiones religiosas. El contenido de la asignatura aparece en el programa que recoge la guía docente. Las doce lecciones del programa se dividen en cuatro bloques temáticos. Entre las materias que estudiaremos se encuentran las relaciones Estado-confesiones religiosas, el derecho a la educación y laicidad, conjeciones de conciencia, matrimonios religiosos, símbolos religiosos en espacios públicos, terrorismo islamista, régimen económico de las confesiones religiosas, etc. Para el estudio de estas lecciones se utilizará el manual recomendado de la asignatura que he elaborado para la editorial Tecnos y cuya segunda edición es del año 2015. En el apartado contenidos irán apareciendo semanalmente un esquema resumen de cada una de las lecciones del programa de la asignatura, así como algunas de las actividades a realizar. Para el aprendizaje del contenido de la asignatura se facilitarán, entre otras herramientas, autoevaluaciones de cada bloque temático, foro general de dudas, foro temático sobre algún tema de actualidad, correo para resolver dudas particulares, videoconferencias al inicio y al final del curso. Igualmente, los alumnos deberán resolver una serie de prácticas sobre el contenido de la asignatura. En concreto, cuatro prácticas que corresponderán a cada uno de los bloques temáticos. Los criterios de evaluación son los siguientes. Primero, una prueba teórica de preguntas cortas cuya ponderación de la calificación final será el 50%. La prueba escrita constará de 10 preguntas cortas. Segundo, una prueba de resolución de casos prácticos, que será el 20% de la calificación final. Consistirá en la resolución de un supuesto práctico similar a los realizados durante el curso. Tercero, las cuatro prácticas realizadas durante el curso. Estas prácticas serán el 20% de la nota final de la asignatura. Y cuarto, la participación en el foro temático, que supondrá el 10% restante. En todo caso, es necesario obtener al menos un 4, tanto en la prueba teórica como en la prueba práctica, para poder sumar la calificación de las prácticas realizadas durante el curso y la nota de la participación en el foro. Tengo la plena convicción de que esta asignatura les será de gran utilidad. Como saben, las sociedades actuales se caracterizan por ser cada vez más plurales en el ámbito ideológico, cultural y religioso, y al tiempo están más interconectadas entre sí. Estas circunstancias provocan que se produzca cada vez más conflictos jurídicos a los que hay que dar respuesta. Y de ahí surge la imperiosa necesidad de esta asignatura. Por último, les vuelvo a dar la bienvenida y espero que tengan mucho éxito en el aprendizaje de esta asignatura.